Dentro de todo este contexto político que nos está afectando, que es la guerra en el Oriente Próximo, o Medio Oriente como se lo llama, queremos saber, o por lo menos ya se ha sabido, qué países han tomado partido en favor de un bando o de otro, o directamente se han abstenido de dar algún tipo de opinión. Y nosotros lo tenemos, Occidente generalmente, con Estados Unidos y otros países europeos, se han posicionado a favor de Israel, y otros países se han posicionado a favor de, digamos, los palestinos. En este caso, habría que separar lo que es Hamas de lo que es el resto de Palestina. Pero aquí lo tenemos en el mapa para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Países que han mostrado su apoyo a Israel o Palestina en este conflicto. En azul son todos los países que están a favor de Israel, entiéndase, Estados Unidos, Canadá, tenemos Francia, Reino Unido, Alemania, ahí está Suiza, también Ucrania, la India, y los países que están a favor de Palestina, la zona de Afganistán, Irak, Irán, Qatar, un dato que vamos a tratar, Kuwait, Siria y Pakistán. Y países que han declarado su neutralidad. Es el caso de Egipto, color verde, obviamente, pero palestina están en color rojo. La neutralidad es Egipto, Rusia, Turquía y Arabia Saudí o Arabia Saudita. Que algunas lenguas o malas lenguas están diciendo que, en realidad, Arabia podría estar como soltándole la mano al caso de los palestinos. Fíjense, el caso de la Franja de Gaza viene de la época que, en realidad, ya Israel había tomado hasta el Sinaí. Cuando, de acuerdo a negociaciones, Israel, como fruto de esas negociaciones, se decide la devolución del Sinaí a Egipto, en algún momento se planteó decirle, bueno, le vamos a llévese la Franja de Gaza con el Sinaí, a lo que Egipto no quiso. Entonces, quedó el tema de la Franja de Gaza, más el resto de los territorios habitados por los palestinos, en la situación que tenemos ahora. Nosotros vamos a ahondar un poco más este tema. Estamos en contacto con Ariel Herblum, que es el director del Centro Simón Vicental para América Latina. Estábamos hablando de los distintos países que han manifestado su posición. Y nosotros le vamos a preguntar a Ariel, de paso ya lo saludamos, ¿qué posición tienen los países de América Latina? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Cuál es la posición de los países latinoamericanos? Bueno, separemos los países con los líderes, o con determinados líderes. El grave problema que se da es cuando el sentido común se mezcla con la ideología. Hemos visto, digamos, para poder fundamentarte esto, voy un poquito más para atrás. Todos vimos la barbaridad que pasó durante este fin de semana y todavía no termina de conocerse del todo qué fue lo que pasó. De hecho, hoy a la mañana, en la liberación de un kibbutz, que es una granja colectiva cerca de la frontera, se encontraron 40 bebés muertos con el ataque de este fin de semana. O sea, día tras día vamos encontrando más y más cortes. Frente a esta barbarie hay un ataque terrorista de un grupo terrorista, no de Palestina. Separemos, jamás no es Palestina. Es un grupo terrorista que domina fuertemente, casi totalitariamente, la franja de Gaza, desde hace muchos años atrás. Israel no está dentro de la franja de Gaza desde el año 2005. No tiene ninguna presencia allí. Este grupo que se infiltró en territorio de Israel para poder hacer esos ataques, atacó sobre todo a la población civil. No es soldados contra soldados por una cuestión de territorio. Aquí lo que se trata es un mandato casi religioso en el cual todo territorio que alguna vez perteneció al Islam debe pertenecer al Islam. Y esto entiéndase lo que hoy conocemos como Israel y también puede ser España. Ariel, te quería hacer una cuestión, porque, por ejemplo, por ahí es contrafáctico, pero yo recuerdo esa zona con Arafat. ¿La negociación era distinta con Arafat? ¿Se iba por buen camino? ¿O la situación se empeoró cuando Al-Fatak perdió el control de Gaza? A ver, para eso tenemos que irnos a lo que fueron los acuerdos de Oslo y con los cuales supuestamente se había ganado el premio Nobel de la Paz. Volviendo de haber firmado todos los acuerdos, en lugar de ponernos en la práctica, Arafat organiza la primera intifada, que fue la primera revolución. Porque, por distintas razones que no vienen al conflicto de hoy y en algún momento por más tiempo se pueden explicar, le seguía sirviendo el Estado cubo. De la misma forma que Abás no llega a un acuerdo de paz porque le sigue sirviendo mantener la posición en la que están. Dejemos esto y sigamos a la situación de hoy. Frente a la barbarie de lo que todos vimos, primero salieron casi todos los países democráticos a hacer lo correcto, que era condenar la muerte de civiles. Pero desde algunos gobiernos que tienen un profundo preconcepto proveniente de una ideología de izquierda, en la cual todo lo que sea Estados Unidos es malo, y todo quien sea el aliado de Estados Unidos es malo, vienen condenas difusas y empiezan a sostener en algunos casos que la propia culpa es de las víctimas, es decir, de la forma que Israel se planta frente a esta situación. Entonces, explico claramente, haga lo que haga Israel, en estos casos jamás no va a aceptar ningún tipo de negociación que no sea la destrucción de Israel. Ariel, vos crees... Perdona que te interrumpa, porque estamos yendo bastante rápido, pero vos crees que esta situación, una vez que esto amaine, va a empeorar? No va a modificarse, es decir, lo que puede lograrse es un eventual cese de fuego, como siempre se logra, a través de la intervención, ya sea de Egipto, de Jordania, o de algunos otros, o cuando jamás se quede sin dinero. Ahora, viste que se habló mucho de Qatar, perdón que te... Se habló mucho de Qatar y que el líder estaba ahí en Qatar, pero tenés Qatar, no sé si Arabia... Qatar e Irán... Sí. Qatar e Irán son el financiamiento de... sin ir más lejos, es decir, sin ese financiamiento, más aquel financiamiento que los estados dan para ayuda humanitaria y que derivan por falta de controles o lo que sea, en compra de armas para poder actuar en esto. Pero entonces el problema no se va a solucionar, Ariel, porque vos tenés a Hamas en el sur, tenés a Hezbollah en el sur del Líbano, norte de Israel, no sé cómo será el caso de las alturas del Bolán, que es el caso cercano a Siria, entonces lo intuido... Y en Judea y Samaria... Y en lo que se conoce como Judea y Samaria, mientras gobierne la autoridad palestina, puede haber alguna moderación. Pero hemos visto todos estos últimos tiempos que ya sea de yihad islámica o de Hamas, si hoy hubiese elecciones, ganarían en esa zona también. Ariel, te agradecemos mucho. Y Abbas está hace casi 20 años en un periodo donde fue elegido por cuatro. Exactamente. Y no hay más elecciones. Y no hay más, es verdad. Bueno, en Hamas tampoco ha habido más elecciones desde que tomaron el poder. Ariel, te agradecemos mucho este contacto. A sus órdenes, ha sido muy amable. A sus órdenes, cada vez que quieran. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.